Saca la que ella baila Estamos transmitiendo un vivo Y toda la gente en la bonita y por arriba Bailen entre mujeres, hombres con mujer, madre con hijos, niños solos, yo solamente miro y doy ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa 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 flor! Es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonito todo, qué bonito labio Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Qué bonitos ojos, qué bonito labio Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Cómo yo te quiero a ti, chulita Y zapateando Así, así, así Pero con más fuerza y con más ganas Zapateando, zapateando Y zapateando, zapateando Dale, dale A la mujer se le quiere, se le respeta Se le cuida, no se le maltrata Chaca Marquina, tú eres mi amor Tú eres mi amor Qué te pareces a una rosa A una rosa Chaca Marquina, tú eres mi amor Tú eres mi amor Qué te pareces a una rosa A una rosa Qué bonito todo, qué bonito labio Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Qué bonito todo, qué bonito labio Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Cómo yo te quiero a ti, chulita Eso, sí, sí, sí ¡Es rico! ¡Hola, Yuchi! Eso ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila! Eso ¡Vamos! Eso ¡Zapateando! ¡Zapatea, zapatea! ¡Qué linda flor, qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Eso ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! Hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonito todo, qué bonito labio Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Qué bonito todo, qué bonito labio Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Cómo yo te quiero a ti, chulita ¡Uy! ¡Uy! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Saludamos al Perú! ¡Juan Cayo, Juan Cabelita, Ayacucho! Te voy a adorar A mi nina Lima te quiero llevar Te voy a querer, te voy a adorar Y sin auto lo vas a encontrar Te voy a querer, te voy a adorar A mi nina Lima te quiero llevar Te voy a querer, te voy a adorar Lima sin auto tú vas a encontrar Te voy a querer, te voy a adorar A mi plaza de armas te quiero llevar Te voy a querer, te voy a adorar Y con los bastos te vas a gozar Te voy a adorar En mi bastos te vas a gozar Te voy a querer, te voy a adorar Y taravilla tú vas a encontrar ¡Todo el mundo bailando! ¡Todo el mundo bailando! ¡Zapatea! ¡Zapateando, zapateando, zapateando! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y nos preparamos para la yunza! ¡Esto es fiesta! ¡Colobatón y orquesta! ¡Esto es fiesta! ¡Pero te daña! ¿Quién gana? ¡Una sos mujeres! ¡No me va a quedar mala! Vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Eso, ahí, ahí, ahí Eso, ahí, ahí, ahí Eso, ahí, ahí, ahí No me dejo Eso, eso Ahí está Zapatea, zapatea Vamos zapateando Hasta que nos caigamos con todo el escenario Chabra, chabra Ay, ay, ay Él la rompe, ¿eh? Rompela, rompela Por eso te lo pones al rato de las chunzas Eso, 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 eso Ay, ay, ay Vamos, Javier Ahí está Dibuja la Z, dibuja la Z Dibuja la Z Eso Eso Compina con el paso del diablo, con el paso del diablo Vamos Las mujeres, las mujeres No te dejes, mi hermano, no te dejes Vamos, las mujeres así Eso, eso Uy, Javier, te la quitaron Yo no me dejo, Javier Taco que tono, Taco que tono Eso Eso Vamos, vamos 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 con las mujeres, zapateando Eso Eso El paso del diablo, el paso del diablo Eso Claro, como tú no lo hagas Eso Acómodate, acómodate, acómodate Eso 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 Ahí está Ay, ay, ay Cuéntate como anoche Como anoche, hijo Como anoche